¿Cómo se puede aprender matemáticas? Vamos a hablar de aprender matemáticas, es evidente, ese es el título, es aprender matemáticas. Pero hay un añadido que dice el que vamos a intentar calcular el máximo como un acierto y el mínimo como un error. Bueno, he jugado con las palabras, ¿verdad? Hemos jugado un poquito con las palabras, pero tiene sentido. Muchas veces voy a los coles, voy a visitar, voy a compartir algunas reuniones con instituciones y me asombra que el acierto, el mayor acierto, se represente en lo que hacemos en común. Si tú estás haciendo este método y tú estás haciéndolo también, yo debo estar equivocado porque no lo hago. Y te pregunta tu amiga, ¿no conoces el método? No será, ¿verdad? Y tú casi tienes que decir, un poco sí. Pero no porque lo conozcas, sino porque parece ser que el mayor acierto hoy se representa en lo que hacemos en común, cuando nunca ha sido así. Esto no quiere decir que lo que hagamos en común no sea acertado, pero que no busquemos el mayor acierto en lo que hacemos en común. Eso forma parte de la enseñanza. Yo creo que habría que buscar el menor error y eso lo tenemos que encontrar en el que aprende. Quiere decir, cuando a mí me preguntan qué validez tiene lo que tú enseñas, yo digo toda aquella que represente cuánto ellos aprenden. Lo cual quiere decir que yo no voy a buscar el mayor acierto, no lo he hecho en mi vida, ha sido un lema que he tenido siempre y que quiero brindaros durante estos minutos y compartir con vosotros. No busquéis el mayor acierto, vamos a buscar el menor error. Y vamos a ver qué pasa y cómo se calculan ambos, bueno, en ese camino que tenemos hacia el aprender matemáticas. Ya no se trata de que los niños aprendan como tú enseñas, sino de que tú enseñes como ellos aprenden. Y ahí tenemos que empezar a ver cuáles son las variables, tenéis que sacarlas vosotros y vosotras para ver qué metemos en la fórmula para primero calcular el menor error y luego ya veremos desde ese menor error qué ocurre con el mayor acierto. Voy a trabajar con tres acciones, la primera está en blanco porque se desvelará al final, muchas veces hay personas que dicen, ¿qué conferencia más aburrida? A la media hora se van, pues se quedan sin saber lo que dice la uno, claro. Digo, no desveles, mantén. ¿Dónde aprendes esto? Pues en la vida. Algunas veces me dicen, dame algún libro, ¿qué libro? ¿Qué libro quieres? Y el mejor libro es la observación directa del que aprende. ¿Tú has visto que si tú haces un flan de arena, el niño que está contigo, ¿te lo rompe? Y te mira y te dice, ¡pfff! ¿Tú has visto que si haces otra vez te vuelve a romper? ¿Y tú has visto que si lo hace él no hay quien se lo toque? ¿Por qué no miras la vida? ¿Por qué no miramos lo que tenemos alrededor? ¿Por qué buscamos tantos libros que se escribieron por aquellos que observaron lo que a su alrededor sucedía? Relatando el hecho que pasaba tal y como pasaba. Así que esa es la primera acción. ¿Y qué dicen estas tres acciones? Que vamos a trabajar para el niño con el niño. Yo, esto sería para aprender matemáticas. Dice, ¿y qué hay que hacer José Antonio? Digo, pues trabajar para los niños, pero por favor, con los niños. Algunas veces me dicen, ¿tienes algún método para pensar? Digo, pensar es el método. ¿Qué buscas? Esto es un problema el que tenemos, ¿verdad? Son 37 diapositivas. ¿Por qué estoy haciendo tiempo? Se preguntarán algunos de ustedes. Dice, vamos a ver. La primera, porque todo depende de la velocidad con la que las pasas. Si las ideas se pueden decir en dos o en tres, ¿qué más da? Ahora, esto es una tienda de París. Una tienda de París y este es el suelo de la tienda de París. Lo he traído aquí porque alguien parece ser que cuando entre en esa tienda, ¿verdad? Lo va a pasar mal. Va a tener que andar diciendo, a ver dónde. No, no, es completamente plano. Es un suelo completamente plano. Hay una diferencia entre lo que miramos y lo que vemos. Se mira con los ojos, pero se ve con la mente. Lo que vemos depende de nuestras creencias, de nuestra formación, de nuestra preparación, de nuestro nivel de conciencia, de nuestro estado mental. Y esto es muy importante. Muchas veces me dicen, quizás un cambio de currículum, un acuerdo, digo, va a ser difícil. Porque el acuerdo, lo que verdaderamente nos va a llevar a un buen puerto, es el estado mental y el nivel de conciencia. Pero para eso hay que aprender a ver. Hace tiempo le pregunté a un niño de 16 años. Yo, niños son todos, ¿verdad? Niños son todos. Y el hombre lo estaba pasando mal porque estaba en un programa compensatorio. Y yo le dije, digo, voy a ver si logro que entienda que hay una relación entre el enunciado como información y lo que se pregunta. Y le dije, si tú tienes 30 euros en un bolsillo y 40 euros en otro, ¿qué? ¿Años? ¿Cuántos años tienes? Y yo dije, seguro que lo pillan. Así que me miró y me dijo, 70. Yo perdí todas las técnicas que digo en los cursos, que hay que tranquilizarse, respirar, ver dónde está el error. Eso se dice en los cursos y en las conferencias. En esas situaciones se te olvidan todas las técnicas esas. ¿Qué saben? Lo único que te sale es una intuición. ¿Qué le dices? Pero tú tienes 70 años. Que no sabes si en ese momento le has herido emocionalmente. No. Has tenido en cuenta el lóbulo parietal, el ocipital, las reacciones. No lo sabes. No lo sabes. Y claro, te encuentran mal. Te encuentran mal contigo mismo. Claro. Y yo cuando le pregunto, ¿tú tienes 70 años? Él me mira y me dice, pero de verdad. Digo, sí, de verdad. Dice, de verdad, de verdad, 16. Digo, ¿y por qué no dices 16? Y me dice, pues haber puesto usted otros datos. ¿Sabes qué me cuentan? Me cuentan que muchas veces lo que miramos, miramos que él me ha dicho haber puesto usted otros datos. Sin embargo, hay que ver. Y ver implica escuchar. Y escuchar implica preguntarse por qué hacen lo que hacen. Preguntarse por qué dicen lo que dicen. Algunas personas me dicen, ¿qué haces tú con un niño que te hace? ¿Qué le dices tú a un niño que te dice? Y yo les digo, me pregunto, ¿qué le he dicho yo para que diga? ¿Qué he hecho yo para que haga? Hay que aprender a mirar y hay que aprender a ver. Hace tiempo, yo les decía a los niños, vamos a ver, estoy entre la pared y entre el ropero. Estoy entre las cortinas y entre... Oye, y yo me quedaba fenomenal. Porque había hecho un curso que decían que había que hacerlo práctico. No se sabe quién, ¿sabes? En ese curso no determinamos quién era el práctico. Y entonces yo estaba contento. Y yo lo hice con buenas intenciones. Y nadie me puede criticar por eso. Y en definitiva, mi finalidad era que ellos aprendieran. Así que yo le pregunté a un niño, a ver, ¿lo habéis entendido? Bueno, todos, todos. O sea, ahí, todos que sí. Digo, a ver, Roberto. Roberto, ponte entre Marta y Rosa. Oye, me encantó. Bueno, aluciné primero porque Roberto se puso de pie en su sitio e hizo esto. Y yo dije, ¿qué hace? ¿Sabes? Yo miraba y miraba lo que hacía Roberto. Pero no veía. No veía porque, en definitiva, no me preguntaba porque hace lo que hace, porque dice lo que dice. Así que empecé a darme cuenta que quizás algo de lo que hace era porque yo lo hacía o algo de lo que dice era porque yo lo decía. Quise arreglar las cosas y puse una papelera, un balón, muchos objetos distintos. Y yo les dije, a ver, ¿qué ves aquí? Una papelera, ¿qué ves aquí? Un balón, ¿qué ves aquí? Bueno, pues yo les dije, a ver, ¿dónde estoy yo? Y todos, ¡en el suelo! Y yo digo, que no lo ven. O sea, es que no lo ven. Y luego en la evaluación lo dices, que les cuesta. Y yo digo, sí, en el suelo. Pues ese día había dormido más, ¿sabes? Y yo decía, en el suelo, pero, 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 a ver, pero, también, y me decían, en la clase. Y yo decía, sí, en la clase. Y dice, con nosotros, dice un niño. Digo, sí, con vosotros. Pero también, dice otro, con Dios. Digo, se acabó. Digo, se acabó. Se acabó. Me encanta, ¿pero por qué me encanta? Pues, simplemente me encanta, porque les enseñamos a responder. Durante muchos años me he dado cuenta que les enseñamos a responder. Que les preparamos para acertar. Y que por eso es muy difícil que estén preparados para aprender. Bueno, son reflexiones. Ya quedan 35 diapositivas. La portada no se cuenta. Se lo digo por si alguno dice, pues si van tres. Digo, no. No. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ah, y el niño dice un cinco y un ocho. Tú no le callas. ¿Cinco y un ocho? ¿Un cinco y un ocho? Y yo digo, digo, voy a llevarlo a los cursos y a las conferencias. Digo, a ver si ellos, alguno de los que están aquí, ve algo distinto a un cinco y un ocho. ¿Alguien ve algo distinto a un cinco y un ocho? No. Es que si alguien viera algo distinto a un cinco y un ocho, habría que llevarle al neurólogo. ¿Pero por qué al neurólogo? Porque tenemos una respuesta visual, tenemos una respuesta verbal y tenemos una respuesta cuantitativa que se encargan tres áreas del cerebro distintas. Lo verbal, lo visual y lo cuantitativo. De tal manera que si yo digo que ves, yo me puedo referir a que lo que veo verdaderamente es la expresión del dígito que está escrito o la expresión verbal o lo cuantitativo en función de un sistema decimal. Cuidado, que entonces si se leería 58, pero en un sistema no decimal no se leería 58. ¿A qué te refieres tú con qué ves? Y muchas veces los niños nos tienen que estar constantemente interpretando. Hace tiempo me contaba una compañera que su hijo venía muy enfadado del colegio porque no le habían puesto 10. Pero hombre, pues si cuanto ha sacado, dice pues un 9. Pero hombre, un 9 en matemática está muy bien ya, mamá, es un niño de segunda educación primaria. Ya dice, pero es que no me han puesto 10 y yo me merezco 10. A ver, ¿por qué? Dice, porque yo he hecho todo bien, ¿no? Y había uno que ponía, calcula mentalmente, ¿no? 30 más 20, 12 más 12. Y claro, yo, pues calculé mentalmente, claro. Y ¿sabes qué pasó, mamá? Que no me lo quiso corregir. Porque dice que no lo había escrito. Digo, pero si pone calcula mentalmente. Entonces, les enseñamos a responder, a mirarnos a los ojos, a ver qué verdaderamente les estamos exigiendo en cada momento con nosotros, en la clase, en el suelo o con Dios. Hace tiempo yo tenía una serie ahí. Se me han dado muy mal las series, incluso siendo maestro. Yo veía algunas series en los libros que les tenía que decir a mis compañeras, oye, ¿y esto cómo va? Algunas compañeras me entendían y otras no. Entonces había triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo. Y yo les decía a los niños, sigue tú. ¿Sabes qué hacíamos? ¿Sabes qué hacíamos? Que poníamos ahí en una pared todo como seguían. Uno seguía con triángulos todo, otro seguía con todo círculos, otro con cuadrados y rectángulos, otro con triángulos y círculos. Y todos contaban sus historias. El que seguía con todo triángulo decía, triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, porque tú lo pones y tienes que terminar. Y yo les decía, un aplauso. Y le aplaudían. Y él se ponía así, mira. Diciendo, se me ha ocurrido a mí. Bien, venga, otro. Y decía, triángulo, círculo, triángulo, círculo, 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 porque es el último al que está y lo pones para siempre y ya. Otro aplauso. Otro aplauso, se podía. Otro aplauso. Tú, triángulo, círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, cuadrado, rectángulo, porque no están. Pues otro aplauso. ¿Sabes lo que aprendían? Me criticaban mucho. ¿Sabes por qué me criticaban? Porque decían que es que había una única solución. Digo, matemáticamente infinitas. Matemáticamente infinitas. Ahora, si usted quiere que haya una única que es la de la guía didáctica, pues perfecto. Ahora, yo quiero desarrollar el pensamiento del niño. Y quiero que todos se escuchen. ¿Y sabes lo que aprendimos ahí? Aprendimos a que se nos aplaudía por lo que éramos capaces de explicar, no por lo que coincidíamos con los demás. ¿Por qué creemos que el cálculo del máximo común acierto es el común para decir, ¡ay, cuánto ha acertado mi niño porque lo ha hecho como los demás! Pero es verdad que buscamos eso. Es verdad que se nos ha educado a que el mayor acierto es aquello que en común tenemos. Es verdad que cuando nos preguntan que en una caja hay tres libros, ¿cuántos libros hay en cinco cajas como esa? La respuesta es 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 y mola un montón. ¿Y es el mayor acierto aquello que representa lo común? Esos niños aplaudían no a lo que en común habían encontrado, sino a la posibilidad de explicar aquello que habían creado, unas ideas generadas. Las operaciones de la matemática no son la adición, ni la sustracción, ni la multiplicación. Las operaciones de la matemática son la explicación, la observación, la argumentación, la demostración. Esas son las operaciones de la matemática. Saber que tú tienes una idea y que el de al lado puede ser en otra y que también puede ser aplaudida. Esas son las operaciones del crecimiento intelectual, de la diversidad, de la atención, de las inteligencias múltiples, de todas esas cosas que intentamos poner encima de la mesa dividiendo las cinco horas que tenemos en cuartitos de hora que uno ya no puede hacer más cursos porque ya no le caben más cuartos de hora para hacer no sé qué. Si ahora hay que hacer un juego que ha salido en internet que desarrolla mucho. No puedo, llevo diez cursos ya este año y ahora estoy con el de la neurociencia, del movimiento. Que tengo que moverme mientras hablo porque el niño capta solo ocho milésimas de segundo de la atención. Claro, dices ya, no puedo, no puedo, ya no puedo más, no puedo más. Bueno, así que por favor intentar que verdaderamente el crecimiento intelectual sea porque aplicamos en una misma actividad todo lo que sabemos. Bueno, ahí tenemos parte, alguien dice, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Tomar capacidad de decisión. Hoy ya se sabe dos cosas muy grandes. Las funciones ejecutivas no se nombran, no se nombran, no se dicen, desarrolla usted la función ejecutiva, desarrolla usted la cognición, desarrolla usted la metacognición y yo te miro y te digo, te ordeno que seas lógica y tú dices, gracias, José Antonio. Te ordeno que resuelvas el problema y tú dices, gracias. ¿Pero esto qué es? Hay que prepararlo. No se trata tanto de cuánto yo sé, sino de cuánto yo puedo descubrir. Si yo tengo que completar números, esto sería una actividad normal. Pero si yo tengo que darte los números que completas, ya no es normal. Porque exige una autocorrección, una observación, una intuición y sobre todo un razonamiento lógico. Emoción, creatividad y razonamiento es anterior al cálculo. Es anterior al cálculo. Quiere decir que la función ejecutiva tenemos que potenciarla mediante desafíos. Después habrá soluciones únicas, después habrá soluciones alternativas, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, por favor, dejemos, desarrollemos la capacidad de decidir. Pongamos a disposición del alumno autonomía, observación y crítica. Eso es pensar, eso es pensar. Poner a disposición del alumno el desarrollo de su capacidad para tomar decisiones. Para que él te diga por qué no es 60, por qué no es 9 y por qué posiblemente puede ser 6 o puede ser 5. Pero que 90 es imposible. Ahora, yo te voy a contar cosas que vamos viendo. Hace mucho tiempo yo restaba de esa manera. A mí un profesor me llega y me dice, mira, vamos a restar. Han cambiado las cosas. Sí han cambiado las cosas. ¿En qué han cambiado las cosas? Pues muy fácil, mira, aquí está todo bien. ¿Por qué han cambiado las cosas? Porque se ponen colores, porque se utilizan iPads, porque ahora somos colegio telefónica. ¿Y qué significa ser colegio telefónica? ¿Qué significa ser colegio telefónica? ¿Significa que miras a los niños a los ojos a las 9 de la mañana para decirles, creo en ti? ¿Significa que das alternativas y propuestas para decirse, suma de mil formas diferentes, se resta de mil formas diferentes, vamos a aprenderlas todas, vamos a descubrirlas, vamos a indagar, a investigar, a construir juntos? ¿Eso es un colegio telefónica? ¿Es un colegio iPad? ¿Es un colegio...? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Cuando lo único que proponemos es trabajar para los niños. ¡Con los niños! Y me dicen, dame materiales, digo, ya los tienes, te lo estoy diciendo. Para los niños. ¡Con los niños! Bueno, pues eso está bien, lo de arriba está bien, lo de abajo, pues, a mi juicio, bueno, está bien porque tiene puntitos, ¿eh? Está bien porque tiene puntitos. Aquí entra la reacción del niño que piensa. Dice, hay dos, se van tres, quedan, dice, hombre, los cabía. Dice, esto está chupado. Dice, ponme más, ponme más porque, pues, esto, vamos, se hace todo lo que... Vamos a ver, ¿ustedes creen que ha cambiado algo? No, no ha cambiado. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar si yo te digo qué hay que hacer y cómo hacerlo? Si yo no te desafío y proyecto en ti posibilidades de acción, si yo no te pregunto qué pasaría si... Si yo no te propongo alternativas para que busquemos juntos una posible solución, ¿qué va a cambiar? Ha cambiado el envase, pero nada más. Bueno, pues, el niño es muy listo y no puede entender que estos dos nos coincidan. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Bueno, vamos a ver esto. Me encanta porque, pues, hombre, ya parece ser que hay muchas cosas en el nivel científico que dicen que hay que tener en cuenta los colores, que, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Estos colores son exactamente iguales, pero son exactamente iguales por una razón, o sea, todo está sumamente pensado. Pensemos en esto, pensemos en esto. Vamos a sumar dos bolas rojas y dos bolas azules. Y ahora quiero que todos ustedes me digan cuál es el resultado. No puedo bajar el nivel. Está bien. ¿Cuatro qué? ¿De qué color? No, si es dos, ya no son cuatro. Vamos a ver, cuatro en matemáticas es un número, mire. Cuatro tenedores, cuatro sillas, cuatro bolsos, cuatro, cuatro. Cuatro bolas, ¿de qué color? Rojas y amarillas, no, porque para que fueran rojas y azules, las dos tendrían que ser roja y azul, roja y azul, roja y azul, roja y azul. Pero cuatro, ¿pero cuatro qué? Pero que quiero que me la sumes. Conclusión. Si profundizamos en esto nos daríamos cuenta que el color ahí es irrelevante. Es totalmente irrelevante, cuantitativamente hablando, porque la única respuesta es cuatro bolas. Como si tres son azules y una roja. O como si, no, no, es totalmente irrelevante. A no ser que para que sea relevante las tengan del mismo color yo pueda decir cuatro bolas azules, porque si no, si hay dos rojas y dos azules, el color no puedo identificarlo en el número cuatro. Así que, todo aquello que nos han dicho, oye, pues parece que es que parece ser que al niño le va mejor. No, no le va mejor. No le va mejor. Ya lo dicen Karen Wynne, que ya demuestra que niños con seis meses, bebés de seis meses, pueden reconocer hasta tres elementos. O Duen, que es uno de los mayores, un francés, neurocientíficos. O Battenford. Todos dicen que nacen con un sentido numérico que de alguna manera nos encargamos de obstaculizar. Todos los niños nacen con un sentido numérico que de alguna manera nos encargamos de obstaculizar. ¿Por qué? Por tantas teorías. Yo estoy de tres frases un poco para marcarlas. La tres es las escuelas del futuro, el cambio educativo y el profesional del siglo XXI. Me encantaría enmarcarlas, señores. Pues, ¿sabes? Yo me las encargaría porque estamos tanto, 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 tanto buscando el cambio educativo que a mí me encantaría hablar de cambiar el cambio. O preguntarme si es educado el cambio educativo. O preguntarme si realmente cualquier cambio verdaderamente va a llevarnos al éxito. O preguntarnos por qué cambiamos sin un argumento científico, sin un contraste, sin un reajuste, sin modelos que verdaderamente se hayan testado y hayan demostrado suficientemente su valía. ¿Por qué buscamos en el mayor acierto lo común si en el lema el mayor acierto no existe? Bueno, podemos ver entonces que daría igual que fueran azules, que no tuvieran color porque verdaderamente no es representativo. ¿Cuántas formas de restar conocen? ¿Cuántas? ¿Por qué empobrecemos hoy tanto? Si hay diez formas de restar y doce, pues muéstralas. Y entonces hay un niño que dice, mira, yo he aprendido cinco formas, así se resta y también así, y también así. Pues seguro que se me ocurre otro también, que el día de mañana yo voy a poder estar. Pero solo hay que decir qué es. A menos B es C porque C más B es A. Hay mil formas de proceder. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando éramos pequeñitos, que nos queríamos hacer mayores para hacer lo que quisiéramos? ¿Cómo lo lleváis? Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Vamos a hacer una cosa entonces. Cuando somos mayores queremos hacernos pequeños. Porque es desde ahí donde supimos que éramos capaces de cambiar el mundo. Eso sí, ahí, desde ahí se puede cambiar. De creer en los sueños y de parar el tiempo. Solo cuando éramos niños éramos capaces de eso. Hay cambios que se hacen constantemente, pero son insustanciales a mi juicio. Son totalmente superficiales y de envase. Y algunas veces, ¿verdad? Como dice Alicia, ¿quién eres tú? Dice, ya no lo sé, señor. He cambiado tantas veces que ya no lo sé. Dos. Es la segunda acción. Hace tiempo le preguntaron a una niña, la profe, ¿sabes leer? Dice, leer, no sabo. Dice, ¿y escribir? Dice, escribir, sí. Ah, la profesora se sorprendió mucho. Y dijo, a ver, escribe. Hice un garabato. Dice, ¿pero qué pone ahí? Dice, y sale, he dicho que no sé leer. Ya está. Problema. Problema. Que no escuchamos. No escuchamos. ¿Sabes por qué no escuchamos? Porque nos preocupan las escuelas del futuro. Nos preocupan las escuelas del futuro. Pero tú sabes cuándo se hace la escuela del futuro. Nos preocupa tanto el futuro que no vemos, que no vemos el presente que miramos. Esto es un problema. El futuro se conquista mañana, lunes, a las nueve de la mañana, a las nueve y media, cuando un niño te mira a los ojos para decir, no lo entiendo. Vamos a conquistar la idea juntos. Vamos a generar ideas. Vamos a tratar de que el razonamiento lógico depure aquella creatividad que, bueno, no lo sé. Vamos a hacernos sentir bien. Vamos a hacer creer en uno mismo. Vamos a plantear alternativas que sugieran posibilidades de acción. Vamos a animar a participar para buscar juntos. Vamos, ahí empieza el futuro. ¿Dónde empieza el futuro? ¿Por qué quieres que el futuro empiece mañana y hoy lo has perdido? ¿Por qué? ¿Cómo preparamos para el futuro del niño? Él tiene que creer en sí mismo. Tú estás preparando para el futuro de ese niño, pero muchas veces no preparamos para el futuro del niño, preparamos para sus futuros profesores. Aprende esto, tesoro, que en cuarto vas a tener que dividir así. Aprende esto, que en quinto vas a tener que hacer. Aprende esto, que en sexto. Y como preparamos para sus futuros profesores, nunca jamás hemos preparado para el futuro del niño, ni prepararemos. Ni con iPad, ni sin iPad, ni con métodos, ni sin métodos, ni con los mejores materiales. En definitiva, en infantil, hacemos primaria y en primaria hacemos secundaria, en secundaria bachillerato, bachillerato, universidad. ¿Sabes lo que no hicimos nunca, infantil? Nunca. Que fue los comienzos donde verdaderamente el gusto por aprender, por mirar para observar, por cambiar, para romper, por salirse, para no salirse, por hacer torres que se caen antes, no lo hemos hecho nunca. Pero es que tampoco hacemos primero educación primaria, porque estamos haciendo segundo. Y luego me hablan de las escuelas del futuro. Bueno, hay dos cosas. Vamos a hacer un ejercicio solo. Rodea la menor cantidad de números que sumados den 625. La menor. Pero lo bueno que tiene esto es que aquí pide el mayor número de números. O sea, aquí te dice, consigue 625 con el menor. Y aquí te dice, consigue 625 con el mayor. Fíjate, qué curioso es que para conseguirlo con el mayor número de números, yo tenga que buscar el de menor cantidad. Pero además estimar. Aquí voy estimando. ¿Sabes que la estimación se realiza con el hemisferio derecho y el cálculo con el hemisferio izquierdo? Tú sabes que cuando estimas la actividad cerebral es mayor y más fuerte y desarrolla más el cerebro que el cálculo como resultado preciso. Pues eso está demostrado ya. ¿Cuántas veces provocamos para que estudien un posible resultado? ¿Qué pasa con 300 y 100? No, no puede ser 300. No, pero 500 y 300 son 800. ¿Qué pasa con eso? Que de repente la estimación es muy fácil. Llega en el cuarto tema. ¿Cuándo? Después de haber hecho todo bien. Las sumas bien precisas, las restas bien precisas. Ahora estima. A ver, si en un cine hay 398 personas y llegan 22, ¿cuántas personas ahí se dice? 420. No, estima. Pero vamos a ver. Si yo lo sé hacer bien. Pero ahora es el tema de la estimación. Tienes que estimar. Pero ¿cómo voy a estimar? Si 22, 2, se lo paso a 398 y son 420 y ya está. Señores, la estimación nos lleva al cálculo, no al revés. La estimación es un proceso de actividad cerebral muy importante y hay que unir los dos hemisferios cerebrales. Hay que unir los dos hemisferios cerebrales. Vale ya de los de letras y los de ciencia. Mire, 25, 58 es un área verbal. Y lo cuantitativo, por 5 y 8 como dígito, por 58 como 5 veces 10 más 8. Es una actividad cerebral de un área totalmente distinta. Solo la unión de los dos hemisferios cerebrales me permite entender lo que digo y reaccionar para tomar decisiones correctas. ¿Pero qué es esto? Dice, no, es que yo solo pienso con el izquierdo. Pero, hombre, yo soy de números. ¿De números? ¿Pero qué números? Pero esto no tiene sentido. Si hay un objetivo y una competencia para el siglo XXI es unir los dos hemisferios cerebrales. Si hay un objetivo es unir la lógica con la fantástica. Si hay un objetivo es hacer gozar al del número con la poesía, el de la poesía con la ecuación. Si eso es un objetivo y eso es una competencia, pues los dos hemisferios lo tenemos. Y una corteza cerebral también, interesantísima y una corteza impresionante para un cerebro represivo. Bueno, hemos visto cosas, vamos viendo cosas, vamos viendo cómo la selección de información es importante. Pero, por favor, yo pediría que para aprender matemáticas se dieran selección de información de verdad. Por ejemplo, Marta ha comprado tres pinturas el lunes y compra dos pinturas el martes. Digo, ¿cuándo compra Marta tres pinturas? ¿Cuándo? Venga, investiga. Vamos a investigar. Porque luego hacemos cursos de matemática para la vida. Por la vida. Marta no puede comprar tres pinturas porque en ningún sitio las vende sueltas. Primer punto. Segundo, no conoce ni el sitio donde las venden. Tercero, vas al Carrefour a donde sea y busca por donde, en cualquier estante. Deje preguntar dos veces, a veces. Vamos a ver, ¿por qué no podemos hablar de cosas de verdad, reales, de verdad? ¿Por qué no podemos saber cuánto necesitamos para hacer una galleta? ¿O cuánto agua bebe un elefante al día? Y preguntar sobre eso. ¿Qué diferencia de cantidad de litros hay entre lo que bebe un elefante y lo que bebe un caballo? Bueno, ¿cuántas calorías puede tener una pieza de fruta? Si son carbohidratos, si son grasas, si no lo sé. ¿Cuánto mide el aro de una canasta de baloncesto? Pues 3,05 metros de altura, o sea, está a una altura del suelo. Y el diámetro es 45,7. Eso es verdad. Es que eso es verdad. ¿Por qué no puedo aprender matemáticas mientras aprendo otras cosas? ¿Por qué no puedo utilizar esos datos, esos números, para hacer cálculos, para establecer relaciones, para llegar a conclusiones, para obtener resultados, para tomar decisiones? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre? Es el niño el que compra los huevos. Y ya no se compran huevos. Tercera acción. Bueno, la tercera acción es una acción para calcular el menor error, pero con el mismo lema. Hay que trabajar para los niños, con los niños. Hay que trabajar para los niños, con los niños. Bueno, hay que ver que hay cosas que se pueden decir, hay vacas rosas que pueden serlo sin ningún problema. Aquí pregunta Alicia la sentencia, pero si todavía no me han juzgado, dice la sentencia. ¿Es lo primero o el juicio vendrá después? ¿Ya está? La sentencia es lo primero, el juicio vendrá después. Oye, fíjate si la sentencia es lo primero o el juicio vendrá después. Todos elegimos la realidad de la vida. Para explicar fracciones. La tarta. Porque si no la haces con tarta, a lo mejor puedes utilizar otros materiales. Pero como que falta algo. Algo falta. Pero el problema que tenemos no es, a mí no me disgusta que se haga con tarta. A mí me disgusta que se haga con tus tartas. Porque existen otras tartas, por ejemplo esa. Eso está en las, yo lo veo en los escabrates de las confiterías, de las, me encanta. ¿Quieres calcular un cuarto de eso? No, es muy buen ejercicio. Es muy buen ejercicio. Pero ¿por qué tiene que ser redondas y planas y de queso? Todas. Mira esas. Tú imagínate para calcular, por ejemplo, un quinto de la del perro. Ahí va con integrales eso, ¿eh? Va con integrales. Bueno, pues, y un cuarto de la otra, chungo. Porque son ya cuerpos geométricos un poco elevados, ¿no? Pero bueno, me parece muy bien. A mí me parecería muy bien que se utilizaran las tartas. Cuando verdaderamente con la tarta avance. Pero algunos creen que avanzar es simplemente cambiar esta tarta. Y en vez de ponerla en la pizarra, que salga ahora en el iPad. Va a salir la misma. Para un tercio. Perfectamente. Donde desde el iPad pondrán uno menos un tercio. La tarta se divide en tres partes iguales. Pero en el iPad no aparecen estas. Y a mí me encantaría que las lleváramos a clase. Que estudiáramos la posibilidad de calcular un cuarto, su mitad, si verdaderamente lo es. Por capacidad, por peso. ¿Se les ha ocurrido? ¿Por qué no se les ocurre? ¿Por qué no desafían a los niños? ¿Por qué no dejan que los niños les enseñen a enseñar? Son los desafíos, los retos, la provocación. Lo que verdaderamente desarrolla la actividad intelectual. Yo quiero que me calcules la cuarta parte. A lo mejor la quiere pesar. Y coger un trozo. Y ver cuánto le falta. ¿Por qué tiene que dividirse todo en tantas partes iguales? Como se nos ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que seguir haciendo así? ¿Por qué tú tienes que decir qué hay que hacer y cómo hacerlo? Hay dos cosas que nunca jamás nos han hecho avanzar. Dos cosas. Y que yo creo ha sido la terminación de cualquier civilización. Siempre se ha hecho así. Esto es una frase terrible. Siempre se ha hecho así. Y todo está descubierto. Son las dos frases que han llevado al apocalipsis de cualquier civilización. Estoy seguro que las pueden compartir o no conmigo. Bueno, no las hagamos nuestras. Simplemente no las hagamos nuestras. ¿Qué podemos hacer con la calculadora? Con el móvil, con internet. Pues muchas cosas. Muchísimas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Pero por favor. La calculadora es fundamental y la información también. Mira, yo veo viajas, bueno, viajo demasiado quizás. De verdad, me encanta presumir de muchos de los profesores que tenemos en España. Son grandes, muy grandes. Pero tenemos un sistema educativo que evoca el castigo al alumno. Es decir, el potenciar la enseñanza frente al aprendizaje. Mientras que en otros países lo que ves es cómo se preocupan porque el que aprenda, aprenda. Aquí tenemos el sistema periódico ahí durante todos los días. El día del examen le damos la vuelta. En cualquier otro país, cinco días antes del examen, te hacen uno de prueba. Y te dan otro para que hagas. Y te dicen que más o menos va a ser igual. Es que lo único que quieres es que tú sepas eso. No quieren suspenderte. Pero aquí parece que el sistema educativo casi obliga a eso. Y luego encima miden que qué otros temas, que qué otros, ¿cómo se llama?, de recuperaciones o facilidades. No, no puede ser. Intenta que no lleguemos a eso. Intenta no llegar a eso. Vamos a ver. ¿Por qué no le puedo dejar ahí cuál es la divisibilidad de dos, de cuatro y de cinco? Pero si la van a ver, mira, un número es divisible por cinco. Si sus cifras tenían cero y cinco, si es divisible por cuatro. Si sus dos últimas cifras... Pero déjaselo leer, para que lo digas tantas veces como sea. No sin verlo. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Si lo que te importa es el que aprende. Si te lo he dicho antes, hemos empezado así. Hoy ya no se trata de que los niños aprendan como tú enseñas, sino de que tú enseñes como se aprende. Pero por favor, que enseñar sea ante todo producir aprendizaje. Y bueno, vamos a ver. Podemos tener el mejor material. Podemos tener el mejor material. Pero eso es con lo que trabajamos. Pero no lo que trabajamos. Y os garantizo que uno no enseña lo que sabe. Nadie enseña lo que sabe. Todo el mundo enseña lo que es. Así que puedes buscar los métodos que quieras. Los materiales que quieras. En las editoriales que quieras o como quieras. Irte a Francia, a Estados Unidos, a Michigan o a Texas. Da igual. Uno no enseña lo que sabe. Uno enseña lo que es. Lo que sabes, lo que aprendes, te permite ser quizás de otra manera. A ajustarse mejor a una sociedad cambiante. Acompañar al que lo necesita. Todo eso te lo permite lo que sabes. La matemática no es un fin en sí mismo. Es un medio a estas edades para hacer crecer a la persona. Para potenciar sus posibilidades de acción. Para crecer social, intelectual y emocionalmente. También tendemos resultados que podríamos comentar, ¿verdad? Pues en función de ese ser lo que eres. Y como siendo lo que eres, proyectas también lo que son los demás. Así que, mira, los profesores me dicen, pero todo esto es muy lento, ¿no? Y los niños se preguntan, ¿lento para enseñar o lento para aprender? ¿Sabes lo que es lento? Yo te lo voy a decir, si tienes bolígrafo, escríbelo. Lento es lo que nunca más se puede volver a utilizar. Eso es lento. Lento es dividir en tercero y que eso no te sirva de nada en cuarto, porque no lo puedes volver a utilizar. Lento es descubrir las parejas de sumandos del número cuatro y no volver a utilizarlas en seis, porque no las has aprendido jamás. Porque ha sido tan sumamente rápido que en ningún momento has potenciado la rapidez que exige la comprensión de los conceptos. Y para esa rapidez hay que ir más lento, porque eso, muchas veces, queremos recurrir a ello y no lo tenemos. Pues preguntémonos por qué. Pero ¿para qué es lento? ¿Para qué es lento? Cálculo del mínimo error. Ya desvelo las tres propuestas. La primera, dispuesta a emoción, clara comprensión y correcta aplicación. Esto es lo que yo buscaría en cualquier material dirigido al aprendizaje de la matemática. Dispuesta a emoción, es decir, que se entusiasme, clara comprensión, que sepa perfectamente, que entienda, que dote de sentido y significado y correcta aplicación. Que lo transfiera a un sinfín de situaciones, que entienda modelos distintos a la matemática a través de esa aplicación y que le permita entender y comprender nuevos conceptos posteriores. Dispuesta a emoción. La primera, dispuesta a emoción. ¿Por qué es la primera? Bueno, y eso son, yo con eso calcularía el mínimo error, ¿no? Para el que aprende. ¿Cómo calculo el mayor acierto? Miren, el mayor acierto no existe. El mayor acierto es el cúmulo de muchos y muchos y muchas sumas de mínimos errores. No busquen el mayor acierto, por favor. Busquen siempre el menor error. Y cuando tengan que tomar una decisión, piensen, ¿cuál es el mayor acierto? ¿Cuál es el menor error? Y sabemos que el mayor acierto es siempre el cúmulo en la vida de dónde converge la serie de ese sumatorio de mínimos errores. Emoción, creatividad y razonamiento es lo primero. Lo primero que tengo que trabajar con el niño. El cálculo es lo último. Yo primero tengo que entusiasmarles, permitir que generen ideas, que su razonamiento lógico las valide y luego calcular aquello que ya sé hacer. Mira, la emoción, la creatividad y el razonamiento pertenecen a lo cualitativo. El cálculo pertenece a lo cuantitativo. Lo cualitativo enseña a hacer y lo cuantitativo a responder. Pero, ¿qué vas a responder si no sabes hacer? Nos ha preocupado tanto eso. Hay dos cosas maravillosas para aprender matemáticas como materiales, que es la evidencia y la realidad. Entonces, yo he traído para terminar, pues, una canción. Y esa canción se titula What makes you beautiful? Que significa lo que te hace hermoso. Lo que te hace hermoso. Y ¿sabes lo que dice la canción? Que lo que te hace hermoso es ser. ¿Cómo eres? Es suficiente, dice la canción. Bueno, pues yo lo que os invito es que en esa evidencia, en esa realidad, lo que busquemos constantemente es ver la realidad del tú que es y no la realidad del yo que quiero que sea. Yo creo que si empezamos a mirar a la mente del que aprende para enseñar desde el cerebro el que aprende y ver en los niños la realidad del tú que es y no la que yo quiero que sea, evidentemente potenciaré esto. Y seguro cantidad de cosas nuevas que otros no habrán descubierto. No me lo reconocerán como mayor acierto porque no será común a nadie porque lo habré descubierto yo para sacar adelante a un niño a las nueve y media de la mañana que no entendía algo que ha servido para hacer brillar los ojos, hacer coincidir nuestras miradas y decirnos ahora, ya lo entiendo. Sean felices. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.